¡Nada! Esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir En tu espejo Dos caritos me encontró Palabras que mueven mi corazón Como bebés Soy un espejo Siempre estará en mi tu amor Quiero decirte Como bebé yo soy Lo que quiera puedo ser Como bebé Cuando empiezas que me iré Todo al revés Un aspecto, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será Lo verás Lo que todos quieren ser Como me des La que siempre quieren ver Lo pasaré Le trajo una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será No, no Nada cambiará Esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir En tu espejo Dos caritos me encontró Palabras que mueven mi corazón Cuando me ves Soy un reflejo Siempre estará en mi tu amor Quiero decirte Como me ves yo soy